En el tema de educativo en nuestro país, leo esta introducción de una nota de El Universal. México obtuvo 29 puntos, cuatro por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en pensamiento creativo, en las áreas de expresión escrita y visual y en resolución de problemas sociales y científicos, según los resultados de la prueba PISA. México con rezagos en pensamiento creativo. El país se sitúa cuatro puntos por debajo del promedio de la OCDE. Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador del Programa de Educación de México. Evalúa esta en la línea. ¿Cómo están, Marco? Buenos días. Hola, Susana. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, a ver, pues acá nos encontramos en la tabla de los no creativos. Los estudiantes mexicanos no son creativos. ¿Qué tan mal posicionados quedamos en esto, Marco? Mira, es importante compartir con tu audiencia qué quiere decir esto. La prueba PISA, que se hace cada tres años entre jóvenes de 15 años, es decir, que están ya sea terminando la secundaria o estando en el primer año de la media superior, presentan una prueba que tiene varios componentes. Por un lado, el cómo comprenden lo que leen, la parte del desarrollo del pensamiento matemático para la resolución de problemas y la parte de ciencias. Además, se incluyó una serie de reactivos que justo, como bien apuntas, tratan de medir la capacidad creativa de las chicas, de los chicos, para tres aspectos fundamentales, ¿no? La parte de expresión escrita y visual y la solución de problemas sociales y científicos. ¿Cómo lo hacen? Yo revisaba con atención las preguntas que ya se dieron a conocer de la prueba para entender a qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando se les presenta a los chicos un ejemplo de una biblioteca y se les plantea el reto de cómo le hacemos para que las personas con alguna discapacidad puedan tener acceso a los estantes donde están los libros. Entonces, les piden que redacten una solución a partir de información que se les brinda. O por ejemplo, hay una fotografía en el examen del espacio exterior y del lado izquierdo, porque el examen se hace por computadora, tienen ciertos elementos visuales para poder hacer un cartel que le llaman la vida en el tratamiento, perdón, en el espacio profundo. Y entonces, ahí tienen que usar su creatividad para poder ilustrar lo que le está pidiendo la prueba. Los que analizan la prueba ven si las respuestas que están brindando los jóvenes son innovadoras, si realmente utilizan los elementos para poder dar alternativas de lo que se les está pidiendo en términos de desarrollar una respuesta. Y aquí, pues sí, claramente tenemos áreas importantes de mejora. Y sobre todo, lo destacado es, digamos, el contraste. El contraste porque, por un lado, los chicos se les pregunta, oigan, ¿están ustedes interesados en conocer el porqué de las cosas, el poder ser creativo? Y ellos dicen, 86% dicen, sí, sí, es posible ser creativo. Incluso esa respuesta está por arriba de lo que el promedio de los estudiantes de la OSD que participan en la prueba, que es 82%. Pero hay una diferencia entre lo que los chicos aspiran a ser creativos y lo que realmente el sistema educativo está logrando desarrollar. Y aquí, Azucena, es importante ligarlo al reto que tenemos como país de lograr capacitar mejor a nuestros docentes para precisamente despertar y desarrollar esta capacidad creativa que se empieza a hacer desde la primaria. Esto uno llega de manera de generación espontánea. Uno tiene que ir trabajando de forma tal que se va robusteciendo esta capacidad a lo largo de la trayectoria educativa. Pero esto, insisto, tiene el reto de generar una mejor capacitación a los docentes que tradicionalmente, obvio, hay sus excepciones, pero usan métodos convencionales. Muchas veces se sigue privilegiando la parte mecánica, la parte repetitiva. Lo que llamamos como el macheteo, ¿no? El macheteo, exactamente. Las tablas, las palabras, etcétera. Exactamente. Más que el fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Claro, ¿no? Es importantísimo porque, bueno, a partir del pensamiento crítico, pues se generan otro tipo de soluciones y de salidas a un problema, a un problema cotidiano, Marco, que puede afectar a una colonia, a una comunidad e incluso a un país. O sea, es básico poder tener esta capacidad de análisis, de reflexión. Exacto. Incluso, o sea, para quien nos está escuchando y entendamos por qué es importante empujar este tema entre la mayoría de nuestros estudiantes. Hoy, en el siglo XXI, ante los procesos de automatización y el cambio tecnológico, una de las cosas que sí se está observando es que al menos el 27% de los empleos se van a automatizar. Para enfrentar ese reto, las personas que logren desarrollar pensamiento crítico y creatividad van a estar mejor preparadas para poder reubicarse en los nuevos empleos que se generarán. Sí, porque la máquina te va a poder decir 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, A más B es igual a C. La máquina te va a poder hacer esas cuestiones mecánicas, pero no la interpretación de los datos. Exactamente. Y aquí es donde la parte del elemento, por ejemplo. Donde nos salvamos los humanos. Exactamente. Y aquí vienen muchos retos. Por ejemplo, en una de las preguntas que se le hacen a los chicos viene la ilustración de un río y el problema de que ha venido disminuyendo el número de ranas en la parte baja del río. Y le piden establecer una hipótesis del por qué ha disminuido el número de ranas que ha pasado. Es la contaminación, es el cambio climático, etc. Y otra vez, lo que busca la pregunta es observar si los chicos en verdad han desarrollado esa capacidad analítica y de pensamiento científico para poder plantear hipótesis. Eso, otra vez, se trabaja a partir del fomento de la creatividad, en este caso, en el área científica, y eso nos fue mal. Entonces, sí tenemos que entender lo que implica estos resultados, pero sobre todo, no sentarnos a llorar y hablar del desastre, sino que a partir de los resultados, decir, ok, no estamos saliendo bien, como autoridades, ¿cómo le hacemos para poder desarrollar mejores cursos que le den elementos a los profes para empezar a cambiar esta realidad de aprendizajes y el desarrollo de estas competencias entre la mayoría de los jóvenes? Eso es lo que tenemos que hacer con la información que se obtiene. Así es, Marco Fernández, porque no nos va bien en este proceso creativo, tampoco nos fue bien en matemáticas, tampoco nos fue bien en ciencias, Marco. No nos fue incluso en algo básico, que los chicos comprendan lo que leen. Y aquí es donde viene, digamos, como la cadena de desafíos que se desata por no lograr el desarrollo de esto básico de la comprensión lectora. Porque entonces, esta parte de realmente desarrollar el pensamiento matemático y científico es más difícil. De hecho, el marco teórico de la prueba señala cómo se espera que haya una relación obviamente positiva entre si tienes mejor pensamiento matemático y científico, se espera tendrás más desarrollo del pensamiento creativo para este tipo de áreas. Y es ahí donde uno va viendo cómo ni siquiera comprendemos lo que leen. Entonces, vienen todas las consecuencias en el resto de las limitaciones de alcanzar los aprendizajes. Absolutamente, Marco. ¿Es la primera vez que se mide esto, el pensamiento creativo? El pensamiento creativo con este enfoque para poder ver también la parte de solución de problemas sociales y científicos. Y la innovación en la expresión escrita y visual es la primera vez que se hace. En la prueba de hace 10 años, en la prueba de 2012, ya había habido un primer avance de la capacidad creativa en general. Pero ahora lo aterrizan a estos aspectos fundamentales. La resolución de un problema social y científico, por eso ilustraba el desafío de qué hacer para poder acercar, por ejemplo, la parte de los libros a las personas discapacitadas en la situación de una biblioteca. O el ejemplo de la rana, la parte de, le ponen en la ilustración un libro grandote en medio del campo. Y esa ilustración tiene que imaginar una historia el joven y poderla contar en un párrafo breve. Y entonces dicen, bueno, a ver, si solamente dice, por ejemplo, su respuesta, el libro grandote en el campo, pues la verdad no hay mucha creatividad. Pero si a partir de la ilustración, por ejemplo, dicen, un libro profundo de la vida a lo largo de la naturaleza, un tipo de ese que retrata una capacidad analítica y creativa mayor, obviamente, pues se apunta que el chico sí ha logrado desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces, sí tenemos que entender como sociedad que esto no es una curiosidad de especialista educativo, sino que el poder lograr desarrollar estas habilidades es fundamental para el bienestar de nuestras chicas y nuestros chicos y su transformación como personas y lograr brindarle los elementos para que eventualmente Azucena, cuando dejen de estudiar, puedan transitar exitosamente al mundo laboral. Clarísimo, Marco Fernández. Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias, Marco. Gracias.